No entiendo que ha pasado Tu amor una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus caricias tan mías ya no son Te fuiste fue por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creía en todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mis recuerdos Tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo, mira un poco mi dolor Te fuiste fue por quien te lo pregunto Por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creía en todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mis recuerdos Tuyo soy? Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo, mira un poco mi dolor ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos Lo mismo a mí me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Gracias! ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos Lo mismo a mí me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí No te convene No te aman No te aman No te aman Recuerdos de un ayer, feliz y venturoso Recuerdo que dichoso, me hiciste fiel mujer Mas hoy que te perdí, es grande mi tormento Me mata el sufrimiento, sabiéndome sin ti Mujer, te quiero che campan, maniche mo penan Getay, Teroja y Ju, volvé juntito a mí Que yo quiero gozar, la dicha de vivir Que tú me abrasterás No puedo comprender El porqué de mi suerte, porqué abre de no verte Si es grande mi querer Monte, refugio fue, donde te conociera Donde por vez primera, mi corazón dejé Mujer, Ramón, Beú, te quiero che campan, maniche mo penan Getay, Teroja y Ju, volvé juntito a mí Que yo quiero gozar, la dicha de vivir Que tú me abrasterás Mujer, Ramón, Beú, te quiero que campan, maniche mo penan Mis manos indignas Extrañan tu cuerpo Aquella cintura Dios angelical, mi cama reclama Que vaya, que vaya a buscarte En mi pensamiento Te quiero tocar Si tan solo pudiera abrazarte otra vez Si tan solo pudiera besarte otra vez Ese momento sería inolvidable para mí Porque te quiero para mí Solo para mí Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya Me paso pensando en tus lindos ojos Y aquella sonrisa que no olvidaré Me paso pensando en tus lindos ojos Y aquella sonrisa que no olvidaré Entonces mi cama torna a reclamarte Y en mi pensamiento te vuelvo a tocar Si tan solo pudiera abrazarte otra vez Si tan solo pudiera besarte otra vez Ese momento sería inolvidable para mí Porque te quiero para mí Solo para mí Solo para mí ¡Gracias! 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 César y familia Muchas gracias por la amistad Y por la tradicional fiesta En su establecimiento en Zapirán ¡Gracias! 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 De sombra maldita, la luz de la dicha por siempre apagó Y así los caminos conocen la historia Quien por su memoria no pudo aguantar El mal infinito de tanta amargura Mató la ternura del que supo amar Muy triste y enferma la fiel paisanita En aras del cielo su amor terminó El gaucho valiente caía vencido Por aquel invierno que no pudo más Llenar el vacío del que fue su nido Partió sin destino volviendo jamás Y así los caminos conocen la historia Quien por su memoria no pudo aguantar El mal infinito de tanta amargura Mató la ternura del que supo amar 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 El mal fin del que supo amar ¡Gracias! 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 Hoy regreso a tu lado porque estoy arrepentido Te suplico me perdones por el mal que he cometido Me di cuenta de la falta que tu ausencia ha causado Es por eso te suplico me perdones lo pasado Amor, amor, amor tu corazón dañé y hoy no quiero perder lo que ayer amé Perdón, perdón, mi amor no quise hacerte daño por eso te suplico perdón aquel engaño Amor, amor me di cuenta que sin ti no soy nadie no soy nadie que tu ausencia ha causado es por eso te suplico es por eso te suplico me perdones lo pasado Amor, amor, amor amor tu corazón dañé perdón, amor y hoy no quiero perder lo que ayer amé perdón, perdón, mi amor no quise hacerte daño perdón, perdón, mi amor perdón, mi amor no quise hacerte daño ¡Adiós!